Bueno, lamentablemente vamos a tener que suspender el segundo día de regatas de la primera fecha del campeonato nacional. Había un frente que sabíamos que nos estaba amenazando durante todo el fin de semana. Primero se dijo que iba a llegar el viernes, después se dijo que iba a llegar el sábado, no llegó. Después del sábado, en la madrugada, pasando a bailar el domingo. En la madrugada ayer tuvimos rachas fuertes y lluvias, pensando que ese era el frente, pero no. El frente está entrando ahora, recién, hoy día en la mañana había sol, de hecho. Norte claro y sol oscuro, aguacero seguro. Y ya hay 18 nubos, ya hay un periodo de laguna de 25, 30 nubos. Con una ola de repetición de 15 segundos, con eso no... La Capitanía de Puerto cerró el puerto, o sea, sí, se podría navegar, pero la verdad que la decisión de la Armada es cerrar el puerto y con eso no... antes no hay nada que hacer. Bueno, para Mazda y para todos los botes de Niguerilla, este inicio temporal ha sido complejo. No hay que olvidar que nuestro club quedó barrido por el temporal, entonces tuvimos que improvisar maniobras para poder bajar los botes que estaban en tierra, lo cual nos quitó las dos o tres semanas que teníamos planificadas de entrenamiento previo al campeonato, así que llegamos a este campeonato sin entrenamiento. Casi es como llegar y subirse al bote y bueno, eso ayer provocó algunos problemas a bordo y nuestros resultados son reflejo de no haber entrenado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.